Primero, muy contentos, estábamos con María Eugenia, con todo el equipo, porque la elección ha sido con mucha normalidad, la gente ha podido votar fluidamente con el nuevo sistema de boleta única electrónica, la verdad que ha sido... A mí me dio mucha alegría ver cómo nuestros jóvenes mayores votaban, los jóvenes, todos podían votar con tranquilidad, muy contentos por una elección más, que nos haya acompañado los vecinos, sentimos que nos han acompañado de una manera fuerte, contundente, y bueno, ahora esperan los resultados, pero estamos muy contentos. ¿Hay segunda vuelta? Bueno, esperemos los resultados, pero toda la vida hubo segunda vuelta, así que no es una novedad, pero estamos esperando a ver cómo avanza el escrutinio, pero en el día general, ¿no? Toda la vida hubo... Siempre hubo balotaje en la ciudad, en toda la historia democrática de la ciudad, la constitución es muy clara, define que tiene que haber un 50% de los votos positivos, y por supuesto, aun cuando la diferencia sea grande, la decisión de ir a bailotar, yo no, es de la segunda fuerza. Ahora, según el boca de urna, estaban más altos, ¿qué pasó? Hay que esperar, hay que esperar, todavía hay poco porcentaje de mesas escrutadas, hay que ver cómo avanza el escrutinio. Casi un 30% están sacando menos votos que en las PASO, ¿por qué? A ver, ahí estaba mirando, estábamos en casi 45%, estamos haciendo una muy buena elección. Sin duda, pero... Excelente elección, estamos, por lo que estoy viendo, estamos a 20 puntos de distancia del segundo, para nosotros es una elección brillante, siempre, la mejor elección que hemos tenido nosotros en nuestra historia ha sido Macri Vidal con 47%, entonces, nosotros estamos muy contentos, muy felices, y sabemos que la historia de nuestra ciudad es doble vuelta, si se confirma este resultado, estamos a 20 puntos, casi 20 puntos de distancia del segundo, o sea que estamos muy contentos y muy felices. María Eugenia, ¿cómo influye este resultado en la provincia de Buenos Aires? Está muy cerquita. Siento que es una muestra más de que la gente realmente elige algo distinto, en el caso de la ciudad eligió seguir con el cambio, en la provincia siento que la idea de cambio está creciendo, ojalá también en la provincia podamos votar alguna vez con boleta única electrónica, como lo pudimos hacer hoy, y garantizar la transparencia, y que los partidos no tengan, sobre todo los más chicos, que invertir tanto dinero en boletas, y ir hacia un sistema mucho más democrático, esa va a ser parte de nuestra tarea, y realmente estamos muy contentos, como decía Diego, porque también hay que tener en cuenta que esta es la primera elección del equipo del PRO sin Mauricio en la ciudad, y realmente hemos hecho una gran elección sin tener a Mauricio en la boleta, después de casi 8 años de gobierno. Santini, particularmente, ¿cómo se está desarrollando la elección? Muy bien, muy contentos, lo vivimos, o sea, como decía María Eugenia, somos un equipo, hoy estamos todos trabajando para continuar transformando la ciudad, para seguir cambiando nuestra ciudad, y para apoyar nuestro proyecto central, que es el de Mauricio Macri, presidente, así que estamos muy contentos, muy felices. Diego, ¿hablaste con Mauricio? No, 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 estuvimos, ahora lo estamos esperando, así que estamos todos aquí con María Eugenia, esperando, somos como la avanzada, ¿no? ¿Hay un mensaje para la fuerza que viene 20 puntos detrás? ¿Que nos vemos en balotaje? Sí, hay balotaje, nos vemos en balotaje. ¿Qué haces con la balotaje? No, a ver, nosotros sabemos que la historia de nuestra ciudad es una historia de dos vueltas, nadie nunca llegó al 50%, y nosotros, como te dijo María Eugenia, es la primera elección de este joven espacio sin Mauricio Macri, para nosotros es una brillante elección la que hicimos, estamos muy contentos, y lo más importante es que tenemos una distancia importante y holgada sobre el segundo, que casi llega al 20%. ¿Cómo se da la elección a nivel de la legislatura porteña? ¿Cómo? ¿Cómo se da la elección a nivel de la legislatura porteña? Había 16 bancas en juego, ¿están siguiendo justamente lo que sucede con el voto? ¿A ese nivel podrían ampliar la diferencia? Todavía no llegamos, pero estamos acostumbrados a gobernar, y María Eugenia lo sabrá, sin mayoría. Con diálogo. Desde que llegamos a la ciudad, hace 8 años, nunca tuvimos mayoría, y eso nos enseñó a dialogar, a ser mejores y a aprender todos los días, con lo cual, lo vamos a seguir haciendo de la misma manera, ahora vamos a ver cómo van las bancas. Ahora se viene una segunda vuelta con dos candidatos del mismo equipo político, del mismo grupo político de Cambiemos. Somos un frente a nivel nacional, pero en la ciudad tenemos dos candidatos distintos, y nosotros sentimos que el cambio que eligió la gente lo representa el equipo del PRO.